Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOCK503 la saluda a mi gente bella, chula, preciosa y mira estas chiquitas aquí, es que llovió anoche y la Virginia, mira como me anda toda lodosa aquí mi gente bella, desearles que todos se encuentren muy bien de salud mi gente muy felices, contentos, con una sonrisa en su rostro cada mañana que despiertan, darle gracias a Dios mi gente bella pero en este momento mi gente bella, desde este amanecer chulo mi gente bella les quiero platicar un poco de cómo fue la adaptación de mi esposo, mi hijo y yo después de estar en Estados Unidos a regresar a nuestro querido país El Salvador mi linda gente, bye, miren mi gente bella como mi esposo ya lo ha dicho en algunos videos anteriores mi gente que él estuvo en Estados Unidos alrededor de 26 años para arriba mi gente estuvo alrededor de unos 26 años, entonces él prácticamente tenía una vida más de, más de una, casi la mitad de su vida allá en ese país mi linda gente entonces decirle que no fue nada fácil mi linda gente, más que ustedes ya saben que él estaba malito de salud verdad, entonces sus preocupaciones entonces se llegaban a pensar si iba a asumir la medicina aquí, que iba a pasar si los doctores iban a hacer lo mismo y todo eso, vaya les cuento, miren entonces mi esposo mi esposo verdad, llegamos y entonces yo lo sentía, mi gente bella que no, que él no se adaptaba que él sentía difícil, pero tal vez era porque era mucho tiempo de estar en Estados Unidos un gran montón de años mi gente, esa adaptación ha de ser más terrible a ser más terrible porque eran bastante tiempo, casi la mitad de su vida ya, vaya entonces pero en transcurso pasaron los días mi gente bella, fuimos a andar dando vueltas para encontrar un doctor, vaya, encontramos un especialista que es para su, para su, para que lo trate a él en su salud verdad mi gente, entonces fuimos y lo vamos topando mi gente, que no va a creer que no, de la medicina que él traía de Estados Unidos, no, 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 no había aquí, de la misma, el nombre y todo, no había aquí ay, eso fue terrible mi gente bella, porque miren, una cosa es que uno venga sano y solo venga usted a adaptarse y andar así, verdad, pero otra cosa es venir así con una, pensando que si va a llegar las medicinas el doctor, si lo van a tratar lo mismo, ay eso, eso es a ser terrible entonces decirle que mi esposo perdió alrededor de 25 libras, mi gente, perdió de peso él pesaba, antes pesaba 195 y entonces, y en el transcurso del tiempo que llevábamos aquí este, él estaba perdiendo 30, casi 30, 25 a 30 libras, mi gente, era bastante entonces, y él sentía el cambio, pero la angustia de ese duro mentalmente, mi gente porque él pensando de que, de que cómo iba a ser la cosa, bueno, fuimos al doctor y los topamos con el doctor mi gente, de que el doctor dijo de que de esa medicina no había aquí ay, mi gente no, no va a ser lo mismo, la angustia de saber de que no lo, no, no había lo mismo pero el doctor, este, las citas que hemos estado yendo, platicando el doctor ya le ha platicado con mi esposo le dejó otras medicinas casi similares a las de allá casi similares a las de allá, mi gente bella entonces, y este, ni son tan caras, mi gente, andan unas entre 3 3.75, otras entre 5.75, otras entre 12 y algo, y así no son tan caras pero el doctor le dijo que, que eran similares a las de Estados Unidos le dijo, y es para lo mismo que de tu salud le dijo, entonces, ah pues ya mi esposo ya se siente más tranquilo, más feliz ya lo miro más contento, ya ya más adaptado entonces, y ya le dijo mi esposo mire, el doctor le dijo, yo he perdido muchas libras le dijo, entonces, he bajado mucho peso le dijo, entonces el doctor le dijo, te voy a recetar esta vitaminita ya verás, le dijo, entonces mi esposo ahorita con su medicina y su vitamina ahí va, mire, feliz feliz está el hombre ahora porque ya el doctor, ya el especialista ya le platica le habló sobre todo su enfermedad y que todo va a estar bien y que de verdad las medicinas a mi esposo le han caído muy bien, mi gente bella, con su vitamina así que hoy come más porque por lo menos, dice él quiero llegar a pesar otra vez unas 175 libras vaya pero como ya le digo la adaptación de mi esposo de mi esposo radicaba en eso mi gente ni lo mismo venir alentado que venir enfermo mi gente bella por la preocupación de las medicinas vaya, pero ahora ya está contenta y feliz gracias a Dios mi gente bella vaya, ahora le voy a contar sobre mi hijo mire la adaptación de mi hijo gente le voy a decir que mire, nosotros venimos llegamos a El Salvador un domingo el día yo fui el día lunes a la escuela verdad a matricularlo y a vaya a matricularlo y todo eso entonces si me lo recibieron pero con requisitos verdad en la escuela porque uno tiene que traer yo había investigado por llamadas telefónicas desde allá que tenía que traer todo lo de la escuela de allá de mi hijo entonces yo todo eso traía mi gente bella y entonces pero mi hijo en realidad él tampoco mi gente yo sé que nos adaptó a los primeros días tampoco porque mire yo lo miraba porque sabe que pasó mi gente bella de que nosotros venimos verdad y no teníamos internet en la casa y entonces pero nosotros unos como unos ocho días antes estando allá nosotros llamamos a la empresa de la zona para que nos viniera a poner el internet y entonces dijeron que iban a venir pero nunca venían mi gente bella bueno y no va a creer mi gente que pasamos quizás como ocho días sin internet y entonces yo ahí cuando yo era que veía a mi hijo medio sofocado verdad pero yo le decía porque este te sentí bien y todo eso y él me decía si me hace falta Estados Unidos y le decía yo entonces ya te vas a adaptar le decía yo esperate apenas tienes ocho días y así pero una vez vinieron a ponerlo en el internet ya todo cambió mi gente el muchacho ya estaba porque me decía no he podido platicar con mis amigos allá en Estados Unidos no he podido comunicar con ellos y todo eso pero ya después yo ya cuando pusieron en el internet ya mire que él platica con sus amigos de Estados Unidos o juega a sus jueguitos y todo eso verdad mi gente entonces después de eso mi gente ya él ya le iba contando verdad que mi hijo este fue a la escuela ligerito lo llevé a la matrícula pero en realidad no era la matrícula no que era a ver si me lo aceptaban en la escuela entonces y este y cabal fue rapidito porque yo quería que fuera rapidito que no se desconcentrara de allá de venir a la escuela día a día y que no perdiera mucho cabal en la escuela muy amable me lo agarraron y todo eso mi gente entonces este y como allá es en bus mi gente y yo decía ay dios mío como había de sentir allá es en bus amarillo y todo bonito verdad que lo van a recoger allá en Estados Unidos y aquí era un carro un picas mi gente aquí les dicen viajero verdad unos unos picas de eso lo llevan a la escuela y yo siempre de vez en cuando todavía hoy mi gente a mí se me escapa decirle este llegué a salir a tiempo del bus y me dice del bus mamá del carro me dice él así pero mire es que los primeros días no iba a ser fácil para ellos mi gente bella entonces ya él yo poco a poco y también contarle que también perdió de peso bajo perdió peso bajo de peso mi gente vea mi hijo también los dos el esposo y el hijo porque quizás pero mi hijo no mi hijo siempre comen lo normal siempre comen normal pero yo creo que el clima el clima fue de que de la calor uno suda más y todo eso mi niño venía un poquito más flaquito ahora yo le digo y como él es tamaño grande tamaño alto como ustedes ya me lo han visto entonces pero venía un poquito rellenito y ahora ahora ya ya ha bajado un poquito de peso y yo le digo hoy ya te voy a comprar una vitamina le digo hoy entonces para que me engordes un poquito y me dice no mamá yo estoy feliz así no me des vitamina yo no las necesito él está contento creo de su rebajadita entonces gracias a Dios a Dios Padre Eterno Celestial que pues ha sido maravilloso en nuestras vidas y de que ellos ya se adaptaron entonces este y ya mi hijo ahora miren ya tiene él está contento con sus perritos él encuentra una tortuga y ahí anda platicando con ella o sea él a cualquier chuchito que mire en la calle él le hace acaricia yo siento a mi hijo más contento ya lo puedo ver más porque como allá trabajando uno no puede ver esas cosas verdad entonces él está contento él ya tiene amigos aquí en la área mi gente que juega pelota anda jugando pelota y hace más actividades de estar allá que uno solo encerrado verdad entonces bueno mi hijo casi solo encerrado porque como yo solo trabajando pasaba mi gente bella entonces ese fue el periodo de adaptación de mi hijo y de mi esposo mi gente bella y decirles y decirles que hasta el día de hoy mi hijo está contento porque él siempre porque él siempre platica con sus amigos y me dice mamá mis amigos dicen me dice entonces de que al rato me visitan y todo eso entonces yo le digo ay que bueno y yo le digo siempre nunca pierda la comunicación con sus amigos de allá siempre platíquen y yo sí yo le lo oigo con las grandes conversaciones con sus amigos en inglés y todo eso y él después sale y me dice mamá me dice me viste platicando con mis amigos y yo le digo si te oí a veces le digo no porque yo como él lo habla en inglés yo no sé si está platicando él a ver qué cosa va con alguna novia o algo pero no sé yo digo que tal vez aquí no sabemos también no sabemos yo no sé si aquí en la escuela él se siente tendrá su noviecita pero él sí se siente bien mi gente en la escuela él se siente bien con sus amigos con sus compañeros de escuela todo bien así es que mi hijo yo estoy feliz gracias a Dios de que mi hijo está yo lo único que le digo a mi hijo es que aquí en El Salvador uno forma amistades desde la niñez hasta que uno es viejito mi gente aquí sí allá en Estados Unidos cuesta un poquito más porque siempre uno a veces se anda mudando de lugar entonces no solo por teléfono conserva las amistades yo le digo mire conserve las amistades que tiene allá le digo yo por teléfono y las que tiene aquí esas van a ser de por vida personalmente con las que puede compartir jugar en un cumpleañito invitarse a comer algo y cositas así le digo yo entonces y porque la vida aquí es bien bonita no es más bonita las dos partes son bonitas mi gente sabiéndolas vivir vaya esa fue la adaptación de mi hijo y así le voy a ir contando qué pasó cuando matricule a mi hijo así le voy a ir contando ahora los meses se me hacían siglos y eternidades mi gente yo decía que ya si llegara el tiempo que yo ya no aguantaba yo era la más encimada antes de venirme es que yo ya me miraba en la casita barriéndola limpiándola porque decía yo no hombre si es que no hay como uno dice que cuide sus cositas decía yo entonces ya me miraba yo este con mi gallinita ya me miraba yo sembrando mis arbolitos y cositas así yo si estaba contenta y decirles que yo no he sentido nada mi gente yo el clima el calor a mi siempre me ha gustado yo allá cuando estaba en virginia yo el frío me mataba mi gente hasta dolor de costillas me daban que tuviera aunque tuviera 8 suéteres y 3 pantalones y camisas y todo eso no mi gente yo el frío me mataba entonces yo ay no con este clima y todo este es mi encanto mi gente a mi si me gusta el calor y entonces yo era la más emocionada entonces siempre mi esposa me dice a usted no va a hacer sentido nada la avenida no porque yo estoy contenta y feliz le digo entonces pero gracias a Dios ya en el periodo de adaptación ya pasó mi gente bella ya pasó y ahí yo es también tan contento tan feliz tal vez mi hijo extraña un poco lo del bus que se iba en el bus para la escuela y todo eso pero este yo creo que hoy si ya le está pasando porque él bien contento ya sale a esperar su carro porque en un carro se va en un pica desde un viajero que le dicen aquí y él se va feliz ya mi esposo está contento también con su doctor ya tiene su doctor de confianza mi gente bella así que eso fue como fue la adaptación de mi esposo mi hijo y yo después de regresar de Estados Unidos mi gente bella así es que ya sabe ya le contamos mi gente chula preciosa desde aquí de este lugarcito hermoso junto a esta perrita chula y más linda que tenemos mire esta Virginia y ya sabe usted porque se llama Virginia porque yo estuve en el estado de Virginia así les puse les pusimos nombres a cada algún animalito que tenemos recordando allá mi gente bella así es que siempre voy a estar agradecida con Dios de antemano y con este país de Estados Unidos que nos brindó mi gente bella todo lo que nos ha brindado así que gracias a ustedes cuídense bendiciones tengan un hermoso y lindo día bendecido mi gente bella y que sus sueños sus metas se le cumplan muy pronto que su bendición está por venir mi gente bella nunca se pero es mamita pero es mamá no tenía que la van a ver que usted me anda besando hombre y que Dios que nunca pierda la fe que Dios siempre obra mi gente en el momento indicado en el momento exacto así que cuídense bendiciones mi gente chula y ahí vamos a volver en otra platicona mi gente bella contándole sobre sus comentarios mi gente sus preguntas sus inquietudes gracias por ser parte de este canal dinablog 503